Hagamos las paces con la tierra, hagamos las paces... Hola, soy Tatiana Samper, estoy aquí con Álvaro David González y hacemos música medicina. Este propósito de cantar un poquito estas canciones es pedirle a los Grammys latinos que incluyan este género hermoso de música medicina en sus categorías. Yo ya estuve nominada en categoría infantil y me encantaría que esta música que hago también estuviera como parte de las categorías de los latin Grammys. Hagamos las paces con la tierra, hagamos las paces con la tierra, agradecemos, somos hijos de ella, agradecemos, somos hijas de ella. Hagamos las paces con la tierra, hagamos las paces con la tierra, agradecemos, somos hijos de ella, agradecemos, somos hijas de ella. Vamos a despertar la memoria antigua, vamos a recordar lo esencial de la vida, y aunque los ríos fluyan, eso debe pasar, es la ley de origen, debemos respetar. Hagamos las paces con la tierra, hagamos las paces con la tierra, agradecemos, somos hijos de ella, agradecemos, somos hijas de ella. Recordar que la tierra está viva, que somos una gran familia. Sin países, sin fronteras, vamos en la nave tierra, que no tiene banderas y a todos nos lleva. ¿Quién es más, quién es menos, si todos somos hechos de los mismos elementos? Tierra, agua, aire, fuego, alquimia de la vida, que pasa todo el tiempo, es hora de cambiar, de volver a amar y recordar que estamos aquí para cuidar. Hagamos las paces con la tierra, hagamos las paces con la tierra, agradecemos, somos hijos de ella, agradecemos, somos hijas de ella. Y así pedirle, Academia, Latin Grammys, es tiempo de reconocer esta música que está despertando en todo el planeta, en toda esta madre tierra hermosa. Es una música que nos va a devolver la misión de cuidar la vida, la misión de recordar que tenemos una familia terrestre, animales, plantas, hongos, bacterias, virus, piedras, agua, de la cual somos parte y necesitamos volver a recordar que somos uno con ella. Música, medicina, vamos por esos Grammys. Hagamos las paces con la tierra, hagamos las paces con la tierra.